CQ40 CQ40 Esto es activación SOTA Lima Uniformal Papa Charlie 049 Modula Lima Uniform 1 Adelante CQ40 Fuerte y claro como siempre por acá Muchísimas gracias por hacerte presente Adelante Gustavo LU9 Mike Delta Quebec LU1 Mike Wiktigolf Barra Mike ¿Te intriga? Ok Amito ¿Cómo te va? Buen día Saludos cordiales Gracias por retornar para mi 5-5 reporte de señal para ti 5-5 te escucho muy bien Felicitaciones Grande Gustavo Un abrazo grande y salud a toda la gente que esté contigo LU9 Mike Delta Queen Atento Muchísimas gracias Gustavo 5-9 por acá tu señal fuerte y claro Muchísimas gracias Dejamos un ratito UAP Ahí en seguida sale Gracias por el contacto Un contacto confirmado de LU9 Mike Delta Quebec LU1 Mike Wiktigolf Barra Mike Enferstancia Un abrazo Adelante cruzo Gracias Un abrazo Chau chau Un abrazo Felicitaciones 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 Ok Muchas gracias LU6 ECOGOLF DELTA LU1 Mike Wiktigolf Barra Mike Guillermo Un abrazo Un abrazo Gracias por los saludos Amando le hago ahí un video ahí y se lo paso Ok Felicitaciones Ahorita me escribes Barra Mike Y como te contigo el contacto O es la distintiva sola LU1 Mike Wiktigolf LU9 Quebec Foxtromike Ok Fabricio Bien tomado Lima Union 9 Quebec Foxtromike Efectivamente Un abrazo Un abrazo Grande ahí No se quien Si te acompaña Quien que te acompaña Pero Saludos Corriales para el también Contestale Dije Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Ok Mario Bien tomado por acá Fuerte y claro A ver si me recibís a mi Lima Uniform 1 Mike Wiktigolf Guillermo Barra Mike Guillermo te habla ¿Puedes salir? Ah ok 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 Me pareció que la población Me pareció que la población Se confundió Se confundió Este es Charlie de conoz Brau Echo Alfredo Estoy cerca de la localidad de Limache Como a unos 30 km al noreste de línea del mar Valparaíso Y a unos 18 km a unos 18 km a la línea recta del océano Pacífico Te confundió también 5-7 esta señal por aquí Está saliendo muy bien esta situación Felicitaciones Mi vecino Mi vecino que está ahí instalado en un camping Así que te deseo que no pase por el mundo Muy bien por ahí Lima Uniform 1 Mike Alfa Whisky Barra Movil Este es Charlie de conozco La voz Echo Haciendo la activación Haciendo la activación El 1 Mike Alfa Whisky Barra Movil Mike El 7 Francia Washington 1 Mike Alfa Whisky Barra Mike Ok Alejandro Muchas gracias Bueno contacto Y bueno Los felicito por esta vestidura 7-3 Ok 7-3 7-3 Un abrazo Alguna otra estación en frecuencia Este es Lima Uniform 1 Mai Alfa Whisky Barra Mai Activación Sota Lima Unión 1 Mai Alfa Whisky Barra Mike Y Lima Unión 1 Ve con Lima Mike Me da la 7-3-5 Que mantengo ahí Ok Luis dale Un abrazo grande 7-3 Ok Ok Fecho Ok Ok El 2 Un granita El�� El Un granita El 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 Un granita Amigo 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 8-3 8-3 8-3 8-3 8-3 9-3 9-3 9-3 10-3 10-3 11-3 15 15 15 15 15 15 16 16